El convenio que firmamos con el Colegio de Arquitectos de la provincia para impulsar un concurso de ideas para el diseño del área central de la villa. Este es un tema clave para resolverlo de fondo. Podríamos apelar a ideas sueltas que tenemos, que hemos diseñado en algún momento, pero nos parece muy oportuno hoy convocar a todos los profesionales del país a que opinen, y a los nuestros, por supuesto, de la villa, que opinen sobre cómo resolver ese tema central. Cuando hablamos del área central hablamos de un perímetro que va desde la rotonda de Otilia hasta la entrada al barrio Ludwig, ahí Julia, Roca y Champaquí, el arroyo El Sauce y la calle Newbery. Todo ese gran perímetro va a ser planificado sujeto a ideas, a miradas, y con todas esas ideas compondremos la suma, las mejores ideas, y después hay que ponerlo en una ordenanza que genere el presupuesto que año a año vayamos volcando a esa estrategia. Y esto también tiene que ver con algo que se trata hoy en el Consejo, que es un convenio que nos va a permitir recuperar, tener por 10 años la sala del cine del Complejo Manantiales, que está en un punto neurálgico, porque ahí vamos a poder empezar a desarrollar otro tipo de actividades que la villa no puede hacer porque no tiene infraestructura. También tenemos un salón ahí grande para otros usos de áreas municipales que nos viene bien tener otro espacio para trabajar. Y también empezar a perforar esa manzana, que es maravillosa porque nos comunica hacia la Casa del Bicentenario, hacia Potrerillo, hacia Grido, hacia Olaf y hacia Risen, que es un viejo sueño que tenemos de empezar a generar adentro de las manzanas que están muy a espaldas del pueblo, pasadizos donde peatonalmente vayamos encontrando un pueblo totalmente distinto. Bueno, todo eso es una trama de desarrollo urbano que se está poniendo en marcha.